Hola mis queridos amigos de youtube bienvenido de nuevo a mi canal y hoy le tengo el video que hice acerca de cómo el alcohol o embriagarse que atrae los espíritus oscuros y lo pone a usted en peligro cuando una persona toma excesivamente o está bajo el efecto de algún relajante muscular porque no solamente el alcohol y todo lo que relaja el cuerpo baja la vibración pero el alcohol cuando una persona toma excesivamente es como que se abre entonces estos espíritus siempre están rondeando estos espíritus oscuros rondean bares discotecas esquinas y lugares donde se acumulan muchas personas y a veces en lugares que ya han existido problemas de violencia entonces lo que sucede es cuando una persona está en una discoteca o en un club en un club empieza a tomar y embriagarse y no se da cuenta que tiene estas entidades oscuras alrededor y estas entidades se van acercando a esa persona hasta que toman posesión del cuerpo de la persona si la persona tiene conocimiento si la persona hace cuenta entonces lo que sucede es que esta persona comienza a tomar más y sigue tomando más hasta que pierde todo conocimiento por eso es que muchas personas cuando toman se ponen violento usted puede pedir la persona decir ahí esta persona es lo más nice es más tranquila pero cuando toma pierde todo el control y es porque esta entidad es oscura penetran el cuerpo de esa persona y empiezan a actuar a través de esa persona y a manifestar lo que ellos eran entonces esta persona sin darse cuenta y a veces pierden el conocimiento y hasta llegan a un punto de hacerle daño a otra persona o a matar por eso muchas veces han ocurrido tragedias en familias cuando el padre o la madre toma demasiado estos espíritus siempre están ahí rondeando esperando como vampiro esperando para chuparse la energía de esa persona y transformarse como que dice en esa persona la persona cambia de carácter cambia de pensamiento y normalmente al otro día de tomar excesivamente la persona se siente depresiva y con ansiedad puede ser que le den ataque de pánico y todo esto son los efectos de ese espíritu de esa entidad que ya se le ha pegado esa persona entonces la persona continúa a tomar a tomar sin darse cuenta que lo que la está llevando a tomar es y ese espíritu oscuro que se ha pegado a ello entonces empieza a causar el problema económico problema en el trabajo problemas en su vida personal porque ya no es la persona la voluntad de la persona ya es la voluntad de ese espíritu que se está manifestando la vida de esa persona y lo igual y sucede cuando una persona y usa droga en excesivo y no estoy hablando droga de la calle simplemente también droga y estoy hablando de medicamento porque el medicamento usado en excesivamente también hace daño pero depende estoy hablando de antidepresivo relajantes musculares esas clases esas clases de medicamento medicamento fuerte que inclinan a la persona y llevan a la persona a la adicción bajan la vibración esto crea rupturas en el aura de la persona y por ahí estas entidades entran cuando la persona toma alcohol eso también le ocasiona problemas al aura porque le hace unos huecos al aura por donde esta energía oscura entran por eso es muy importante limitarse o si pueden eliminar el alcohol completamente es mejor que lo eliminen las personas que toman alcohol excesivamente están propensas a estos arrastres a estos espíritus que son espíritus que han muerto o por muerte violenta y personas que tenían adicciones y como le digo vivían una vida violenta entonces este espíritu muchos se reniegan a elevarse se reniegan a llegar a la luz se reniegan a buscar o encontrar su verdad o aceptar que ya partieron de este mundo entonces se quedan deambulando aquí entre nosotros causando los problemas causando los disgustos causando de violencia a las personas que ya están más o menos en ese ambiente de autodestrucción porque el tomar excesivamente es autodestruirse uno mismo es importante también tener el conocimiento siempre yo aconsejo que es bueno limpiarse si va a una dicoteca si va a un sitio donde se agrupa mucha persona pero no solo es limpiarse es tener el conocimiento de que estas cosas hacen daño y que el tomar excesivamente hace daño al cuerpo y no al solo al cuerpo material sino al cuerpo espiritual también mentalmente emocionalmente porque de que la persona empieza a tomar frecuentemente ya estos espíritus donde quiera que ve esa persona anda detrás de ella y si es una persona que está en un camino espiritual que está en su desarrollo espiritual está más propenso porque anda como quien dice abierto cuando uno se está desarrollando espiritualmente la persona normalmente no sabe cómo cerrar cómo proteger su aura cómo protegerse mentalmente no sabe dónde ir o no ir entonces estas cosas lo ponen en esa clase de peligro que están propensos a recoger estos muertos oscuros por eso si usted está en un desarrollo espiritual está en un camino espiritual o está comenzando en el camino es muy importante que esto usted lo sepa que es recomendable que si tiene el camino espiritual si está en su desarrollo no tomar alcohol y si se puede beber un traguito y ya ok pero el alcohol excesivamente es atraidor de los espíritus oscuros de identidades bajas y lo que sucede es que después se lo va a llevar a la casa van a comenzar como dije los problemas con la familia con los hijos y de ahí viene la destrucción personal física y espiritual hay personas que dicen no mis espíritus me protegen aunque yo tome mis espíritus me protegen si lo pueden proteger pero lo que sucede es que si no tiene una protección ella si no está iniciado su gozo espiritual en realidad no tiene esa fuerza todavía para protegerlo de esta entidad es oscura entonces aunque usted atienda sus espíritus atienda sus muertos no quiere decir que vaya a embriagarse es lo mismo si usted se está limpiando si se está haciendo cualquier cosa espiritual no tome alcohol porque no le va a funcionar porque en vez de traer los espíritus de luz a que lo ayuden lo cuiden o lo ayuden a limpiarse va a traer esa entidad es oscura que siempre están dispuestas a hacernos la vida imposible espero que este vídeo lo ayude y le dé el conocimiento necesario que necesitan para esa persona que están en el camino espiritual y para lo que no están en el camino espiritual porque no tiene distinción de persona esto le puede afectar a cualquiera porque está todo en general cualquier persona que tome excesivamente o que use y tenga cualquier vicio de droga o esté comenzando la droga está propenso a que esta entidad es oscura se le apeguen a su aura y a veces da mucha brega quitárselo y lo pueden llevar hasta la muerte así que le aconsejo que se cuiden que tomen conocimiento que se protejan dios me lo bendiga denme un like compartan este vídeo y no se olviden suscribirse a mi canal y